estamos esperando que se conecte el amigo pibio barrio y hemos hecho cosas juntos hicimos un tema con el nardo y con con pablo crack y también otra vez tocamos en el sute y eso está piola somos un bardo pero no sé estamos esperando que se conecte y me estuvo hablando por ahora por whatsapp pero no estamos esperando que se conecte a ver si me pueden mandar invitación el pibio barrio eso si me pueden mandar invitación se conecta el pibio barrio estamos esperando y a ver si 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 viene eso que onda grave cósmico muchas gracias ahí mandó el pibio barrio a ver si otra vez estuvimos por argentina estuve tocando en el sute con él ahí estoy demandando te estoy mandando a ver amigo no sé si a ver aceptar transmitir a ver qué qué le pasa a esto supuestamente está mandado eso ver a ver a ver vamos a probar por acá a ver si si deja buena tapado aceptar aceptar transmitir a ver si podemos comunicarnos con el pibio barrio ahí hemos hecho muchas ahí parece que quiere ver hemos hemos hecho música junto viste anda muy despegado tocando el teclado y en el sute y eso ahora sí ahora sí ahora sí que hizo ahí bienvenido amigo ahí me parece no sé si está conectando el internet está cargando ahí pero a ver si déjala déjala hablando remándola viste a ver si se conecta ahí el pibio barrio ¿te daste la cara de cómico? no 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 ahora sí ahora sí ahora sí te veo veo para el teclado tuyo ahí no te estoy viendo vos está tomando un mate para el mate no hay ni hora viste a ver si un gusto tenerte acá amigo yo te conozco en persona hemos hecho música juntos y todo y un gusto tenerte acá en el Instagram vamos a pasarnos en Youtube vamos a pasarnos en la radio y comenzamos con las preguntas ¿por qué el pibio barrio? primero buena noche a mi amigo Leonardo un saludo a toda la gente que vea esta transmisión ahí ve el cómico una masa a toda la gente de Argentina Buenos Aires, Uruguay de todos los países Latinoamérica donde sea que esto se vea un abrazo muy fuerte para todos y aguante la gente que banca la cumbia che y primero a ver ¿por qué el pibio de barrio? por una cuestión de de que viste que siempre se habla de que la gente cuando la pega los músicos, los artistas cuando la pegan en la música y se hacen famosos se olvidan de las raíces del barrio donde nacieron de sus amigos de la infancia de que se yo de cosas como por ejemplo la mía que aprendí a jugar a pelota en una calle de tierra ¿entendés? en un poste de lujo y la caja del gado era el arco y bueno fue una cuestión como para ir en contra de eso que habla todo el mundo que el día que uno la pega se olvida y se hace careta y se le sucede como que el grande si se sube a un caballo o lo que sea ¿entendés? como que pierden las raíces como que pierden las raíces como claro pegada a este producto que él vive de barrio este jamás olvidarme de dónde vine de dónde soy y siempre mantener la humildad y el ser de barrio también esa ahí va siguiendo más o menos la misma línea ¿qué música escuchabas de chico? ¿qué te llevó la cumbia? ¿qué una cumbia que me puede nombrar que digas pa esto escuchaba de gurí esto me volaba la cabeza gurí y el grupo sombra la ventanita del amor el grupo sombra después cantaba Daniel Agostini si no me equivoco en ese tiempo yo tenía 8 años 7 años mi viejo me llevaba a su trabajo así que se escuchaba eso en la radio ¿viste? después los domingos los asados que se podía hacer en ese tiempo los domingos los mirlos del Perú la danza de los mirlos todo un casete de los mirlos también a full no qué grande el disco ese boquita caramelo ese de sombra que tenía la ventanita tenía triste novela discaso creo que no se muere nunca ¿cuáles son tus referentes de la cumbia hoy por hoy? y hoy por hoy como siempre Pablo Itelescano Pablo Itelescano para mí es como un actor Pablo Itelescano el tipo de repiola el traico de Meta Guacha que más este el man que fuimos a la casa también al de Mala Fama también de Mala Fama que te iba a decir este Oscar Belondi son chabones que cuando se hace la cumbia villera y después la cumbia con base yo era adolescente y tocaba en un grupo en Jujuy donde hacíamos temas así cover de esa banda el empuje Marilyn toda esa cosa pero siempre mi gusto por el teclado de Pablo Itelescano y también los pibes choros ¿no? que grande aparte por ejemplo siendo Mala Fama nosotros le caímos le voy a contar una anécdota nosotros le caímos a la casa y golpeamos y nos quedamos un rato hablando re buena onda re humilde eso es todo genial fuimos con Bob y Hernando nos quedamos de risa la pasamos repiola le mandamos saludos de paso a Hernán que es un capo nos recibió repiola nos quedamos de risa nos divertimos saludos a Hernando también que nos llevó ahí en el taxi a Pablo Crata también por la buena onda también que se copa con las grabaciones con el estudio así que un placer bien ahí gracias por la buena onda la otra vez que vinimos también nos pegamos una jita ahí sin miedo a Diego Rubini a Diego Rubini también a Diego Rubini también que grande que grande no volví me tomando el tema el tema como como de grabar no sé con el mudo vos tenías temas con el mudo y también con Palito Crack también ahora viste también y es un lujo la verdad que es algo que siempre soñé siempre quise influenciarme incluirme con músicos con gente del ambiente de la cumbia tuve ese privilegio de poder grabar dos temas con el mudo el mudo es un músico él tocaba con la base tocó con los jedes hoy está en la grabación de Sin Miedo una red persona de Andra y tuve ese privilegio de poder grabar mis primeros temas que están en Youtube con él y nos quedamos de reír aparte de re macanudo re bacán y hasta tira hasta su casa ahí grabamos el primer día que grabamos me quedé dormido en su casa imagínate que él no me conocía y me pude quedar dormido ahí porque tenía un re viaje hasta José Cepa ese tiempo estaba viviendo en zona norte y no el mudo una masa sin palabras un bocho en la música un oído tiene impresionante sin palabras el mudo por algo está donde está creo que no sé si es o estaba el tecladista de la Juaki claro y no sé si también ha tocado con Flor de Piedra también yo lo he visto también con Flor de Piedra también él es sobrino del Dani es sobrino del Dani primo de Matías es apellido es apellido necano creo no sé si o me equivoco pero creo que sí sí creo que sí así que contame algo nuevo que se venga tuyo algo que esté armando alguna idea alguna cosa que te pueda contar este tengo un enganchado son dos covers de un grupo muy conocido pero lo quiero subir por primera vez con un videoclip y estoy ahí todavía en eso me quiero arreglar los dientes para salir bien estamos laburando todavía para hacer todo los dientes y ya tengo donde hacer la idea con quien grabar el video cuánto sale así que hay que tener el cash y después tranqui con ganas de sentarme a componer también de darme un tiempo tengo un tema ahí que quedó a media propio que está así medio chistoso estaría bueno que algún día lo podemos hacer juntos que se yo hacemos un efecto ahí los dos que me ayudé a no 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 o no contame cómo es laburar en la calle con la gente viste cómo cómo se vive esa 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 vorágine viste estar tocando viste en el subte o en el mismo tren ahí de cosas y para mí la verdad gracias a Dios algo que siempre soñé vivir de la música todos los días te lleva un billete ahí del subte mucho o poco lo que sea pero ese es el ese valor que te da la gente con el aplauso con el cariño, con el gracia la intención mía de poder sumar al país brindando un poco de alegría brindándole un poco de mi amor el amor que siento por mi país por la gente, la gente laburadora que se levanta la mañana que trabaja, que vive como todos ciudadanos los que estudian por ahí les cuesta y tratar de quitarle, sacar un poquito de su realidad que por ahí está medio apagado medio conflictiva tratar de que salgan un ratito en el viaje con eso y se vayan contentos a la casa relajados y digan, bueno, mira como este loco con la música me la cambió y me voy re contento a casa por tener X billetes lo importante es que la gente disfrute y yo con eso me lleno un montón el alma me lleno mucho el corazón me hace bien, me siento útil en la sociedad poder compartirle los 20 años que tengo con el teclado ahí en vivo con eso, enganchar un tema tras otro cuando juega la selección cuando, qué sé yo con lo que sea que está de moda me contó una banda te doy un ejemplo me contó una banda cantar El perrito malvado no me gustaba pero lo pedía tanto para que no me iba a salir me parecía que no me iba a salir no me atraía y ahora me copa a hacerlo sé que explota hacer el punteo y explota y así, qué sé yo tema también de ¿cómo se llama este? Colombia no me acuerdo el nombre no me viene el nombre ahora este vos tocás la salsa de los milos estos peruanos y para colombianos yo estuve mirando ahí blanco pero claro sí está bueno también el tema de la gente muy contenta viste porque yo fui como qué onda viste y estaba muy contenta la gente y eso eso está bueno viste porque porque viste siempre son gente que son seguidoras viste pero pero tenés un buen repertorio claro y lo que pasa es que son años de estudio yo te cuento mira yo iba a bailar los boliches cuando tenía 14 15 años y llevaba para la entrada ¿me entendés? porque mi intención era ir a ponerme a irme de joda o a no sé a enganchar minas sino a estudiar los grupos ¿entendés? empezaba yo de la nueva luna de Leo Mattioli de Dama Gratti el pibe Chorro quien sea que tocaba me volvió una estatua y observaba todo ¿entendés? grababa todo y comparaba mirá este grupo hace esto este grupo hace lo otro toca este grupo toca tema entero este grupo toca medio tema y medio tema este grupo no hace intro este sí así fueron años y hasta el día de hoy mirá el grupo estudiar viste estudiar formar en lo que soy hoy ¿entendés? el pibe yo me imagino una mina acercándose a vos y dice no pará estoy mirando la mina en el aire yo también yo soy igual que vos yo con la música viste me quedo yo no le doy más pelota a la música que otra cosa viste y porque creo que es algo que lo sentimos creo que si no me equivoco creo que nacimos para esto yo no quisiera hacer otra cosa más que hacer música y no es por una cuestión de que por ahí a los músicos se los ve como vagos como que somos unos vagos como que no queremos laburar no queremos estudiar no la música requiere mucho estudio yo estuve en conservatorio privado profesor fui a conservatorio público bueno muchos años estaba encerrado en una pieza y aprendí tengo un hermano que toca la guitarra en Jujuy con un par de grupos él también me ayudó también a que pueda sacar los temas de oído con el bajo pero fue mucha la disposición mía viste como todo qué sé yo por ahí cuesta viste tenía un poco ya lo oído mi viejo mi viejo canta o cantaba con los veteranos los sábados jugaban al fútbol y se juntan a tomar algo a comer un asado y mi viejo toca la guitarra y canta entonces yo a mi viejo lo veía cantar yo tenía 7, 8 años y iba con mi viejo los sábados y todos los compañeros del equipo me tenés cantando con mi viejo y yo chocho ahí simulando una guitarra me crié con eso de aspirar a ser músico era ser músico o ser futbolista pero bueno de talento en el fútbol no tengo pero la música gracias a Dios sí ahí va qué sueño te falta por cumplir o que hayas cumplido con la música o qué qué te falta por cumplir o que hayas cumplido no sé lo que vos quieras contar sueño así así tranqui sencillo me gustaría que algún día ve algún día una par de damas gratis tenga ese lujo que digan le invitamos al pibe de barrio que toque los subdes y pueda hacer un mano a mano con un teclado cada uno yo y Pablito creo que con eso sería montado no está loco genial ahí viste viste pero hay veces que yo me acuerdo en el disco la gota que rebasó el vaso que llamó un raspero de barrio en el tema tatú pero no jugó uno bien pero él ha llamado gente grosa y ha llamado gente de barrio también tiene muchas cosas viste Pablo si se le llega ¿no? el tema es difícil pero con eso soy feliz tal cual tal cual aparte damas gratis debe ser una banda que te transmite tipo euforia que debe pasar con un cuadro de fútbol igual que capaz que le paga la víbora y dice la más gratis claro te transmite euforia te transmite pasión no son los mismos públicos no quiero poner ejemplos pero yo que sé en Chile o no sé otra banda no es el mismo público que vos era Pablito me gusta no la música no pero ¿qué es lo más loco que te pasó con la música? algo algo loco lo más loco que me pasó con la música a ver que por la música que porque toco bien el teclado haya ido a la plata y haya tenido el lujo de conocerlo al Diego haberlo conocido a Maradona fue algo que no toqué el teclado para el Diego pero sí a verlo porque me llevaron a compartir un poco de música con la gente de Ginásia La Plata yo soy de Ginásia de Cucuy hay amistad entre la hinchada y justo estaba el Diego de director técnico y lo fuimos a conocer y fue porque sabía tocar el teclado porque si yo no sabía hacer música capaz que no me llamaban y entonces le mando saludos también a Loco Guilla a la gente de Lo de Siempre de Ginásia de Cucuy a Cristian el Volador también la gente de La Banda Fierro de Ginásia La Plata que tuve ese ese privilegio de poder verlo en persona Diego Armando Maradona tengo un video ahí donde me está filmando una camiseta y le digo artista del subte línea B línea B el Pablito Lecano del subte por ahí me decía la gente Pablito Lecano ese video lo tengo ahí no lo puedo creer solo que cada vez que lo veo veo las fotos digo tuve el lujo de conocerlo a Maradona ¿me entendés? y eso es algo que me lo voy a llevar a la tumba toda la vida el más grande me queda la pregunta cósmica pero algo que quieras contar algo alguna anécdota o algo que quieras contar me queda la pregunta estoy con pocas preguntas ya viste que quede ágil también algo que quiera contar simplemente agradecerle a todo el que vea este envío y que me cruza en el subte darle gracias por esos aplausos por esas colaboraciones por ese apoyo esa gente esos 7000 seguidores que tengo en Instagram que capaz que me ven 2000 o no sé pero nunca me dejaron de seguir llegué a tener como 9000 seguidores y darle gracias también a la gente de la empresa de MOBA aquellos de esos que me quieren la gente también policía de la ciudad también que valoran que mi esfuerzo y que ven a esa artista que lo que hago lo hago con pasión no lo hago con fines de molestar a la gente ni con fines de aturdir ni con fines tampoco me hace millonaria en el subte pero si con la gana de algún día de cruzar a un productor como le pasó a esta chica que la pegó hace poco Flor Álvarez le cruzó un productor que vea así que diga este pibe le ponemos un tapá un bajo un animador una bailarina y le mandamos al pibe de barrio y salió del subte me encantaría poder lograr eso también y nada con la esperanza de que algún día va a llegar agradecido a Dios porque tengo salud porque mis hijas también también le mando un saludo a mis hijas Xiomara Dafne José Cepá y a mi viejo a mis hermanos Rita, Nicolás Silvia Marcelo, Diego que también desde lejos yo sé que me hacen el aguante me sienten orgullosos de mí de que me viene de la punta del país yo soy de la provincia de Cucuy a luchar por un sueño y hace nueve años que soy artista callejero y sigo pechando con lo mío todos esos cumpleaños que hice también toda esa gente que tuvo la confianza de contratarme gracias a Dios un 90% siempre salió bien y nada tranqui tranquilo nomás las cosas por ahí a veces se dan solas cuando uno se apresura se incomoda se desespera como que eso a veces traba las cosas las cosas que se tienen que dar se van a dar y uno tiene que dar poquito y sumando una cuota pero tranquilo siempre con fe y agradecido agradecido todos los días por todo por todo por la comida porque tengo donde dormir porque tengo gente que me rodea que me respeta me da gusto vivir en Buenos Aires tocar en el subte en la línea B en la D en las combinaciones que un tiempo también estuve en Morón así que en la Urquiza en la línea Urquiza también de nada tranqui tranqui todo tiene su tiempo y yo tranquilo esperando ya me va a tocar la bolita mágica y me va a llegar a mi turno no pierdo no pierdo la fe nunca ahí va te voy a hacer la pregunta cósmica te pongo en una situación extraña y vos me contestás le empezás a dar al Volca caliente de tarde ahí vino Toro a la tarde ahí de Boca y vino Toro ahí pegaba una gira compraba vino cartón y llega un momento que el vino no sé viste pasaste una gira amanecita el otro día el vino te empieza a volar el cartón te empieza a volar a vos y te dice algo que mejorará tu vida o algo o algo piola para vos que te dijo este vino te 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 a mi que me dijo el vino que no baje los brazos nunca y que siempre siga para adelante que esté como te me sienta como me sienta que me levante agarre el teclado y que me vaya a hacer cumbia para la gente ahí va que grande amigo vamos lo voy a estar subiendo a esto a youtube un gusto tenerte yo tengo amistad con vos y ya me siento más cómodo haciendo notas entre amigos un gusto un gusto tenerte lo vamos a dejar acá en el instagram lo voy a subir a youtube y el sábado lo voy a estar pasando en la radio te voy a estar avisando ahí vamos a estar pasando en la radio la nota ahí vamos a poner un tema tuyo ahí vamos vamos a ver la rama así que un gusto tenerte amigo gracias no dejen de escuchar los temas de mi amigo Becónmico ahí salí y hay maravillas que ahí cuando empieza hola Pablo de la bombilla la animación es re peor ese tema ahora sacaste hace poquito saco manado también ahí que es lo que la verdad que te admiro esa locura esa magia para componer es bueno y si seguís metiéndole para adelante vas a sacar temas que la van a pegar y van a quedar en la historia vos tenés este fenoma que nada te haga igualmente tu forma de tocar y cantar a los tonos eso está muy bueno también que escuchen mucho tus temas y eso así que pecado al amigo estamos estamos al habla esto queda acá y y lo subo a las redes y lo subo y lo paso en la radio nos estamos viendo un gusto ahí el pibe barrio un gusto el amigazo ahí que y lo subo